Perdóname, por favor, pero si tenés entre 15 y 18 años, necesitas saber algo. Si no, apretás este botón y seguís con tu video. Perdóname, por favor, pero si tenés entre 15 y 62 años, necesitas saber algo. Si no, apretás este botón y seguís con tu video. Bien ahí, te quedaste, somos los otros. ¿Viste que hace poco salió eso que a los 16 años podés votar? ¿Vos? ¿Yo? ¿El negro de la esquina? ¿El gordito que le pegan en el colegio? Todos. Pero pará, tranquiláte. Si querés, dije yo. Si no, no. Pero ponele que querés. Porque querés decir quién te va a gobernar. O querés decir quién te va a cagar el país. Por lo que quieras. Llega ese día, te levantás temprano, le patriota, te la acomodás bien, tipo adulto. Y cuando vas te dicen, no, nene, con este documento no pasás ni al boliche más pedorro. Malísimo, porque si no se veas antes de los 16, tenés que renovar el documento. Epa, esa no la sabías, eh. Te quedaste mirando mi uniceja y mi dograna de acá, ¿no? Sí. Fijate que tu documento todavía tiene la foto de un nene. Tema si no lo renovás. Chao, fuiste, pero perdiste. No podés votar. Ahora el trámite es re fácil. Aunque todavía no lo pude renovar. Me ponchete, hermano. Antes no sabés lo que era. Preguntale a tu viejo si es que no tiene Alzheimer. Es más, si tocas este botón, entras a una página que te explica todo. Bueno, che, era eso nada más. Gracias. Seguí con tus videos. Pero acordate, cocodrilo que duerme es la cost. Chao. Por ahí vos a mora, ¿no? Por ahí vos a mora, boludo. Ey, vamos a asistirnos ahí. No, para. ¡Es perro! ¡Meri, franca, perrito! ¡Uy, boludo! ¡Uy, boludo!